¿Dónde estudiaron los mellizos todo el día? Con Oscar. Después, cuando ya llegaron, atendieron a unos clientes y se fueron a dormir. Estaban agotados. ¿En quién verán ese parco, mi amadito Oscar? Juan. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No tienes sueño? Duérmete. No tengo sueño. No. Tú parecías muy distraída con la visita. La verdad es que me la pasé muy bien. Me parecieron muy divertidos, la verdad es que... Muy simpáticos los nuevos amigos de Andrés. Andrés. Siempre rodeado de jovencitas. Ese tipo con el que hablabas, el caballista. ¿Alvin Duarte, dices? Ese es... Es todavía muy joven, ¿no? Es muy atractivo. ¿Te parece atractivo? Sí. Sí, sí lo es. Mucho más que yo, por supuesto. A ver... Juan. Para mí, en el mundo, no existe un hombre más atractivo que tú. Nadie me lo quita. Nadie. Siempre seré yo su dueña. Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Eh, 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 eh.